qué tal amigos cómo están seguimos con estos cereales de vídeos en el cual ahora vamos a presentar este modelo también nuevo nuestro catálogo el cual es de la serie strong el modelo es el dv st 1600.1 de el cual es un amplificador para subwoofer si tú estás buscando un amplificador que te mueva subwoofer de 500 600 800 watts rms o hasta 1000 esta es la mejor opción para que pueda alimentarlos correctamente vamos a hacer algunas pruebas en esta ocasión con nuestros cajón de spl en el cual si no han visto los otros vídeos los invitamos a que lo busquen para que vean la información y vamos a escribir un poco rápido es el primer clase de 1600 watts a uno tenemos entrada para calibre 4 aquí tenemos salida para calibre 12 por acá vemos su área de control y este amplificador si es linkeable a comparación del otro del vídeo anterior si no lo han visto este si es linkeable en el cual pues bueno podemos poner dos amplificadores de un modelo y duplicar la potencia para cuestiones que necesitan más poder más energía pues bueno esta es la opción igual los invitamos a que sigan el vídeo para que vean las pruebas de spl y ver cuántos watts le podemos sacar ok amigos seguimos con la continuación de nuestro vídeo en el cual ya instalamos el amplificador dv st de la serie strong 1600.1 de el cual es un amplificador 1600 watts clase de exclusivamente para sus buffers el cual lo podemos linkear algún dato muy importante también que luego nos llegan a suceder es que aquí tenemos un montón un botón selector perdón donde tenemos el master el slate para cuando es un solo amplificador tenemos que dejarlo en la selección de master para que funcione solamente este si es master es ley uno va a quedar como maestro y otro esclavo y nada más hacemos la selección de los botones en otro vídeo podremos hablar de linkeo pero bueno en esta ocasión vamos a enfocarnos en ver cuántos watts real nos da también cuantos decibel nos da en esta prueba de spl que vamos a hacer a continuación ok amigos como pueden ver ya realizamos la prueba de nuestro amplificador de la serie strong el modelo 1600.1 de en el parque volatán los decibel a 3 y vamos a ver cuántos watts nos está dando este aplicador en el cual hacemos la multiplicación de 41.6 por 32.2 nos está entregando 1339 watts rms y a una impedancia de 1.3 somos amigos entonces todavía nos puede dar más potencia este amplificador logrando estabilizar nuestro riesgo de impedancia a un hombre real y pues bueno aquí demostramos que nuestros amplificadores funcionan correctamente recuerden que es una instalación de spl en el cual está a punto 5 oms y pues bueno la instalación es muy básica para no solamente demostrar el trabajo de nuestros amplificadores